En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la firme en que baila y le pone sentimiento De ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corra el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, vamos moviendo Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba conmigo con movimiento Pégate y zumba 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 con movimiento Vamos viviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baila y le pones sentimiento Que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo tu movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ves y tumbas conmigo tu movimiento